Hey chavales de Youtube, mi nombre es Desterpe y hoy como lobitos que somos vamos a hacer trucos un poco pícaros en los cuales nos vamos a ir de un lado para otro ultra rápido como si fuéramos unos hackers pero totalmente legal, ¿vale? Simplemente haciendo un pequeño, bueno, entresijo que nos deja el señor de Rockstar, ¿vale? Así que muy atentos porque ahora si viene lo chido y nos vamos a hacer un trucazo que os va a dejar flipados, ¿vale? Hay muchísimas formas, además yo hice un vídeo hace mucho tiempo de cómo hacer viajes rápidos por el mapa ya que por ejemplo ahora mismo estamos en mitad del mapa y nos gustaría por ejemplo, no sé, ir aquí, ¿vale? Aquí tengo un negocio de motos, ¿vale? El club de moteros que también os voy a enseñar cómo crear un club de moteros que también os lo dejaré ahí en la esquina, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora mismo es que yo tengo este negocio y quiero trasladarme a mi negocio de club de moteros, ¿vale? Como veis es bastante distancia pero podemos hacerlo de varias formas. Una de ellas es simplemente agarrar un coche o la moto en este caso e ir para arriba. Otra forma es ir aquí al aeropuerto, buscar un avión y bueno, pues ir también para arriba. Otra de las formas es, vamos a hacer un pequeño repaso por si alguien no lo sabe. Otra forma es si tienes un avión pues le llamas a Pegasus, ¿vale? Que creo que te cobraba 50 dólares o 200 dólares. Y luego está Mary Webber, pero bueno, este es también muy lento para comparación con el que os voy a explicar ahora mismo. Pero os lo voy a explicar. También este es simplemente llamas a un helicóptero de apoyo, te cuesta 5.000 dólares y bueno, pues en cuanto llegue el helicóptero la recomendación es pegarle un tiro al piloto y robarle el helicóptero así de sencillo. Pero yo no quiero enseñaros eso, quiero enseñaros una forma mucho más rápida y gratis. La única pega, la única digamos, vamos a decirlo así, la única condición es que tenéis que tener negocios por todo el mapa. Todo el mapa que queráis viajar. Yo por ejemplo solo tengo aquí un negocio, ¿vale? Y tengo algunos por, bueno, creo que tengo otro por aquí. Este, ¿vale? Por ejemplo, podemos ir a este también, ¿vale? La falsificación de documentos. Y tengo algunos negocios ya, pero dentro de la ciudad. Yo quiero ir hasta allá arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos vamos a configuración. Nos vamos a online. Nos vamos a opciones. Nos vamos a donde quieres aparecer. Y nos vamos a elegir, por ejemplo, este, ¿vale? Este es un ejemplo. Vamos a ponerlo, ¿vale? Queremos aparecer ahí. Entonces, ahora que ya está puesto, nos volvemos a ir a online. Y simplemente tenemos que cambiar de sesión. ¿Cómo podemos elegir la sesión bien? Pues, mira. O podemos buscar nueva sesión directamente, ¿vale? Y ponemos sesión pública o sesión por invitación. Vale. Yo como quiero velocidad, lo único que voy a hacer es sesión crew. Que si no habéis visto el vídeo anterior, también os lo dejo ahí para que lo veáis. La forma de entrar en GTA lo más rápido posible. Así que vamos a sesión de crew. Le decimos que sí. Y nos va a enviar directamente a donde le hemos puesto que queremos aparecer. ¿Vale? En este caso no me he ido muy lejos, pero ya veis el ejemplo. Vamos a ponerlo como si fuera el otro. ¿Vale? Hay más. Todos los negocios o todos los sitios que os deje aparecer son sitios para transportaros. Y como veis, pues no hemos tardado mucho. Ahí tengo un coche. Yo ni me acordaba que tenía ese coche. Pero bueno, vamos a probar otro. ¿Vale? Para que veáis que sí que se puede viajar. Y como veis, no estoy haciendo ningún corte para que entendáis la velocidad con la que se teletransporta. Vamos a ver este. ¿Vale? Vamos a buscar una sesión. Y ahora sesión de crew privada. Vamos a ello. Ya estamos en una sesión. Así que ahora en teoría va a tardar muy poquito. ¿Vale? ¿Veis? Ahora nos vamos teletransportando de un lugar para otro. En el cual tenéis que poner, lógicamente, si tenéis alguna casita. Así que yo os recomiendo que tengáis alguna casa por allá arriba. ¿Vale? Aunque sea de estas súper baratas. ¿Vale? Para que, digamos, os teletransporte muy rápido. Lo único malo es que si sois como yo, que no tenéis memoria. Porque yo la verdad es que no tengo memoria. Entonces nunca me acuerdo de cómo se llama cada sitio. Entonces tengo que ir dándole. Sede de Sandy Shore. Este es el club de moteros. Así que vamos a ello. Vamos a cambiarnos por sesión de crew. Nos volvemos a cambiar. Y así vamos mucho más rápido. Una vez que ya estéis. ¿Vale? Si queréis en una sesión normal. Os ponéis en una sesión normal. Ya está. ¿Sabes? O sea, no tenéis que hacer nada más. Porque ya estáis en la zona. Lo importante es teletransportaros. Como veis, me acabo de teletransportar arriba. Mucho más rápido que cualquiera. Que hubiera ido en moto, helicóptero o en hidra. O cualquiera. Y encima esta es gratis. ¿Vale? Este es un trucazo para transportarnos. ¿Vale? Yo voy a salir de aquí para que veáis dónde estoy. Más que nada por el tema de daros el ejemplo. Para que no veáis. Mierda. Vale. Salgo de la sede. A ver si me deja. Parece que no me va a dejar. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Como veis, este vídeo es sin ningún corte. Para que no os penséis que os estoy engañando. Y nada de más. Además estoy utilizando un programa de grabación. Que eso hace que vaya más lento. En menos de 5 minutos me he teletransportado a 4 sitios. Siendo todos gratis y todos ultra rápido. Y si directamente podemos hacer que en vez de que sea a la sesión de crew. Puede ser sesión pública. Simplemente que lógicamente las sesiones públicas ya sabéis que tarda un poquito más en cargar. Pero una vez que ya estéis aquí. Pues bueno. Ya no os molesta tanto. Realmente es más que nada si queréis ir de un negocio a otro. O de una casa a otra. Sin tener que agarrar un coche y estar dos horas. Por ejemplo. Cada día que uno entra. Os recomiendo ir al casino para tirar de la ruleta. Si tenéis una habitación en el casino. Pues o una de dos. O ponéis que este sea vuestro sitio siempre. El casino para aparecer. O simplemente teletransportaros al casino. Para ir a por vuestra ruleta diaria. Y ya pues lo tenéis así de fácil. ¿Vale? Os podéis teletransportar de casa a casa. En segundos. Como veis. Yo ahora me he puesto una sesión pública. Y no sé si habrá tardado 20 o 30 segundos. No lo he conometrado. Pero ya estoy en una sesión pública. Con mi club de moteros. Como veis. Hay un montón de gente. ¿Vale? Así que espero que os haya servido este trucazo. Espero que os haya servido este pequeño tip. De GTA. ¿Vale? Es una forma también. De ir a vuestros negocios más rápido. Y ganar más dinero en GTA. Y espero que os haya ayudado. Ya sabéis. Darle like. Suscribiros. Y activar la campanita. Dentro de lo que cabe. Creo que no estuvo tan mal. Así que. Hasta la próxima.